Dale Cota, dale Cota, dale Cota, dale Cota Y a quien no le guste el Cota que me chupen la pelota Dale Cota, dale Cota, dale Cota, dale Cota Y a quien no le guste el Cota que me chupen la pelota Señores, vamos a hacer un brindis por la presencia de Héctor Escota, la peña Cuerva los Corts de Barcelona Un placer tenerte acá Gringo, querido, poder está contigo Gringo, querido, poder está contigo Gringo, querido Where are we? What the hell is going on? The dust has only just began to fall Crop circles in the carpet Sinking feeling Spin me round again And rub my eyes Is this can't be happening When busy streets amiss with people Would stop to hold their hands heavy Hide and sink Hide and sink Trains and sewing machines All those years They were here first Oily marks appear on walls Where pleasure moments hung Before the takeover The sweeping insensitivity Of this silver ¿Qué vas a decir? La placa De recuerdo Un paso por Barcelona Un aplauso para Escota Gringo, gringo, gringo A ver, todos juntos ahí, que la tía ahí, que la tía ahí. Andrés siempre sale la foto. No, tranqui, tranqui, la foto la hago yo. Todos, todo lo que pueda, abajo también. Dame que yo te lo puedo. A mí nunca me gustó hablar mucho, pero bueno, de venir de estar lejos y encontrarme con una peña de San Lorenzo acá en Barcelona y que me inviten, para mí es un orgullo muy grande. Y les quiero agradecer de corazón de que me hayan invitado acá, que me hayan pasado el video, lo hayan recordado, yo ya lo vi, pero he llorado otra vez viendo el video de mis padres, de mis hijos, de mis nietos, de mis hermanos, de todo. Es un recuerdo muy grande que me trae mucho para mí. Pero esto para mí, ya te digo, es un orgullo muy grande estar en mí. Sí, me hice este viaje porque sé lo que les cuesta a ustedes estar hoy aquí. Sabemos lo que te cuesta tomar un avión también. No, no cuesta, pero bueno. Lo vemos porque sé que hay una gente divina, una gente muy amable, y que son de San Lorenzo. Yo soy San Lorenzista también como ustedes. Así que le agradezco mucho. Y bueno, si algún día vamos por Argentina, un amigo tiene allá que es Dores Cota. ¡Grande Cota! ¡Grande Cota! Guarda con la barra brava. Esto es para que lo guarden. Es la bandera de la pinta. ¡Bravo! 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 Yo tengo una pieza de fuego donde tengo todos mis recuerdos, así que va a estar colgada ahí. Se nos rompió acá. Ahí está el recuerdo. ¡Tengo un problema! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.